Hola, soy Marna Y ahora vamos a... Auditivis Hola, pues nada, estamos aquí en Cuarenta Municipal, en Barcelona Y vamos a grabar un poquito de las familias que están mirando ¡Chau! Y ahora estamos aquí con Juanma y con Laura en Europa FM Bueno, chicas, que lo paséis fenomenal Que estamos encantados de que hayáis venido hoy al estudio a Cocia de Alicante Y que os deseamos todo lo mejor en vuestra cuerda de artística Y ahora vamos a ir a la C Cuando lo hacéis el disco completo tenéis que estar aquí otra vez Bueno, acabamos de salir de la firma de Cickel de Madrid Y hola Y ahora vamos corriendo en el AVE ¿Hacia dónde, Alba? Hacia Toledo Hacia Toledo Y de Toledo a Madrid Y de Madrid a Hilda ¡Hola! ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Madrid Madrid 2020 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta mañana! Oh, no, oh, no Never, oh, no Never, oh, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh